Bienvenidos a este nuevo video de The Legend of Zelda Tirso de Kingdom En esta ocasión les quiero mostrar como obtener la armadura completa de Tingle En esta ocasión ya había hecho yo el casco y de hecho es el que les quiero mostrar como se obtiene Se encuentra justo aquí en el mapa, lo estaré tapando seguramente con mi cámara Pero ahorita le hago zoom Se encuentra acá en la cordillera Gerudo chicos, donde se encontraría la estatua de la octava heroína Lo único que tendrían que hacer sería ponerse aquí y estaría cerrada esa entrada Tienen que hacer una fogata y dormirse hasta el amanecer Y una vez que estén al amanecer sacan un espejo Al sacar el espejo simplemente lo tienen que acomodar y agarrarlo con la ultramano para activar el mecanismo Una vez que ya lo activaron simplemente sería entrar ¡Vámonos! Y al entrar encontraríamos la capucha de Tingle Ahorita vamos a hacerlo rápido Interior de la octava heroína Estatua, vamos a ignorar los gritos ¡Listo! Aquí lo encontrarían chicos Bueno, vamos a la... Ah bueno, tienen que soplarle Y vamos a la siguiente ¡Listo chicos! Se encontraría justo aquí En los picos gemelos chicos Lo que yo les recomiendo es que se transporten a la torre del mapeo de la meseta Para que puedan ponerse en una posición alta acá en la... En la... En los picos gemelos Y tienen que brincar chicos Y ahí está la cueva Realmente está dentro de los picos gemelos Tendrían que entrar Y aquí ya nos avisa que hay... A ver, vamos a romperse Aquí tengo mis bombas ¿Saben por qué tengo tantas bombas chicos? Tengo muchos trucos y guías en el canal Para duplicar objetos así ¡Uy! No, es un fantasma Oh, por aquí no era ¡No! ¿Cómo es la primera vez que entro a esta cueva chicos? Eh... A veces me pierdo ¿Se nos aquí? ¿Dónde es? Ah, es ahí arriba Que no me coman liquelique, por favor ¡No! ¡Me quiere comer! ¡No! Listo chicos, llegaríamos Y aquí es un puzzle Chicos, ya descubrimos cómo se hace Tendríamos que agarrar esta piedra Y ponerla justo aquí chicos Hacia la primera Esta piedra la quitamos Y la ponemos acá Eh... Ahí todo burro Se tiene que poner aquí chicos Esta piedra se tiene que quitar Y se tiene que poner en la del centro Y esta última piedra Tiene que venir para acá A la derecha Una vez que lo hacemos chicos ¡Se desbloquearía! ¡Qué bonito! Y es que usualmente los... El conjunto de tingles Está hecho de puro puzzle El de... Los rayos del sur Del sol con el reflejo El de este puzzle con las piezas de... Para hacer gatos Y obtenemos la camiseta de tingle Camiseta similar a la de un individuo Que afirmaba ser la reencarnación de un nada Curulín ¡Pah! Es muy difícil de conseguir ¡Ay qué bonito! Nos la ponemos chicos Y ya nada más nos faltaría la última Así que vamos para allá Listo chicos Ya llegamos a este lugar Que sería en el caburrón chicos En esta parte de abajo A la derecha del mapa Simplemente tendrían que Entrar a una cueva Que se encuentra por acá chicos Nos tendríamos que aventar Y la cueva Debería estar por aquí Dejen veo Si la alcanzo a ver Y creo que Aquí está eh ¡Miren nada más! Y aquí el puzzle chicos Tiene que ser Como Yondu Y listo Y listo Miren nada más Qué bonito Un barco pirata ¡Vámonos! Aquí sería Deberíamos hacer un poquito de Ah pues ahí está chicos Y miren Encontramos también El barco pirata secreto ¡Listo chicos! Una vez que ya subimos Al barco Simplemente tendríamos Que venir atrás De estas cajas Y encontramos el cofre Y obtendremos Las mallas de tingle Mallas similares A las de un individuo Que firmamos La reencarazón No es nada Curuglin ¡Pah! Y listo chicos Y listo Nos lo equipamos Y como nos vemos eh En velocidad nocturna Aumentada Y bueno Espero que les haya gustado Y así recuerden Dejen su próximo like Suscríbanse para más Y nada Los quiero ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!